Paola, ¿le parece si hablamos de algo de literatura? Está llegando a su final esta edición 35 de la Feria del Libro. ¡Qué éxito, ¿no? Sí, señor. Realmente, y este fin de semana, que fue fin de semana de puente, pero fin de semana también de celebración de los niños, había muchísima gente. Quienes pasamos cerca a Corferias, el trancón nos evidenciaba que ha sido un éxito. Todos estos días, de verdad, desde que inició esta feria, esta edición número 35, desde el 18 de abril, pues veíamos la congestión vehicular, pero también la llegada de tantas personas que querían disfrutar de esta edición 35. Yo creo que sin duda es un buen, buen balance. Pues hablemos de distintas obras que se presentaron en esta Feria del Libro. Una de ellas es esta que se llama Las Distancias y nos habla del hijo de Luis Carlos Galán, que tuvo una relación muy, muy joven, fuera de los tres hijos que siempre conocemos, ¿no? Dentro de su matrimonio que conocemos. Dentro de su matrimonio, exactamente. Estamos hablando de Luis Alfonso, hijo que tuvo antes de casarse, que es la inspiración para muchos. Se lo vamos a preguntar al escritor si esto es novela, si esto es periodístico, reportaje o qué es exactamente. Pero es una novela hermosísima que se llama Las Distancias. Queremos saludar a esta hora, 7 en punto de la mañana, a Santiago Ocampo, Madrid. Santiago, gracias por atendernos. Buenos días. Hola, Jener, buenos días. Sergio Ocampo, Madrid. Sí, señor. Sergio Ocampo, Madrid. Sergio, gracias. Gracias por atendernos. Y hablemos entonces de Las Distancias. ¿Esto exactamente de qué trata? ¿Cómo fue exactamente escribir este libro basado en este hecho real de la vida de Luis Carlos Galán? Sí. Tuve la oportunidad de conocer al personaje hace unos 10 años porque el Ministerio de Cultura me pidió un perfil de Luis Carlos Galán. Yo no sabía que existía un hijo mayor, un hijo, como dicen ustedes muy bien, adicional a los tres del matrimonio Galán Pachón. Lo contacté, nos vimos, me contó su historia y me pareció absolutamente fascinante. No solo por la fuerza que tiene la historia de su vida, de su drama, de haber guardado durante tantos años un secreto que podría haber cambiado de alguna manera la historia de Colombia, porque Luis Carlos Galán siempre temió que esto se conociera, que esto se supiera, siempre mantuvo oculta la existencia de este hijo. y me puse a escribir la novela hace cuatro años. Es una novela de no ficción, o sea, sí es un documento literario, aunque está basado en una historia que es absolutamente real. Sergio, a propósito de ese temor que en su entonces seguramente tenía a Luis Carlos Galán respecto a que se conociera la existencia de este hijo, ¿cuáles son los riesgos que usted se ha permitido tomar en este libro? Es decir, algunas informaciones que de pronto quedan en el aire, algunas evidencias que muchos dicen hay que comprobar. Bueno, realmente no es un documento periodístico, no tiene la exigencia del rigor de la investigación periodística, del cruce de fuentes, de la verificación de información. Esto es un largo relato de testimonio de una persona sobre su vida o inclusive sobre cómo recuerda su vida. Entonces, digamos que riesgos como tal no existían, pero de todas maneras sí había un interés de parte mía y de parte del hijo mayor de Luis Carlos Galán de no minar la imagen de un personaje que es un mártir para la democracia colombiana, que es un hombre terriblemente valioso, que en una paradoja muy extraña de la vida siempre tuvo mucho temor de que la sociedad colombiana se enterara de este pequeño pecado de juventud que además pues transgredía unas normas de clases sociales que eran muy determinantes hace unos años que de alguna manera lo siguen siendo. Tenía mucho miedo de esto, pero al mismo tiempo y ahí está la paradoja, no le temía a Pablo Escobar que era la máquina de matar más grande de esos tiempos. Claro. Sergio, en esas charlas que usted sostuvo con Luis Alfonso, ¿qué notó usted? Porque era ese hijo que en un comienzo no era reconocido, sin embargo, tenemos entendido que Luis Carlos Galán nunca dejó de ver por su hijo, pero no era una situación fácil y a la par en los relatos que usted cuenta, hombre, esto era muy chistoso porque era cómo ver cómo estudiaba un hijo en una población casi que rural mientras que su papá era ministro de educación. Claro, sí, sí, es una muy buena pregunta, Jenner. Como tú lo dices, Luis Alfonso es un niño que se cría en el campo, es un niño que crece con sus abuelos en una zona rural del Rosal, Dinamarca, va a la escuela a veredal, una escuela destartalada y su padre es el ministro de educación. Ya a partir de eso, tú te das cuenta de que la historia tiene una enorme potencia para mostrar el drama de los excluidos en Colombia, el drama de estos seres humanos que deben crecer solamente con una mamá porque tienen un padre o ausente o no se conoce quién es el padre. Con lo de Galán hay algo muy especial y es que sí, siempre se cumplió en lo económico y en eso no hay ninguna queja, pero siempre hubo una gran distancia emocional. Hay una escena que se las cuento muy rápidamente. La mamá de Luis Alfonso siguió trabajando como empleada del servicio muchos años, le consiguieron trabajar donde un sacerdote en el centro Nariño y allí iba Luis Carlos a visitar a su hijo y le llevaba juguetes y le llevaba golosinas, tendría siete, ocho años y el niño siempre le decía doctor, siempre. Algún día Luis Carlos Galán le dice mira, deja de decirme doctor, el niño le pregunta entonces ¿cómo le digo? Y Galán le contesta puedes decirme Luis Carlos. Increíble, increíble realmente. Paola. Durísimo, durísimo, durísimo porque además se revisa entonces esa ausencia de padre pero sí esa figura que tiene que responder económicamente quizá en ese entonces para que el escándalo no pudiera estallar y no pudiera cambiar el rumbo político. Y seguramente Sergio nos va a responder si esto tiene que ver con el nombre de la novela ¿no? Las distancias. Mantengamos la distancia. Mantengamos la distancia. Y distancia que quizá también Sergio ha tenido con la familia. ¿Usted sabe cuál ha sido la reacción quizá si la conoce de la familia Galán respecto a este libro? Sí, con respecto al título exactamente ustedes hicieron una lectura perfecta recoge algo de ese dicho colombiano de hay que mantener las distancias pero en este caso también marca unas distancias emocionales que siempre se mantuvieron. La familia Galán Sarmiento la familia Galán Pachón sabe de la existencia sabida de la existencia de Luis Alfonso pelaba por él estaba pendiente de él pero siempre con una cierta distancia emocional. Hay algo muy bonito en la novela y es que en el momento en que Luis Carlos Galán a partir del año 85 empieza ya a acercarse a su hijo le entrega un espacio propio un apartamento propio empieza a ir con cierta regularidad a visitarlo empiezan a desarrollar una relación de padre e hijo emocional más allá de la simple cuestión económica pues Pablo Escobar asesina a Luis Carlos Galán con lo cual como digo yo se truncó el momento en el cual empezaban a conocerse como padre e hijo se quedaron debiendo muchos abrazos claro Sergio finalmente y se la le hago la pregunta con el mayor respeto por todo lo que significa para nuestro país por su lucha contra el narcotráfico todo lo que significa el señor Luis Carlos Galán asesinado en 1989 pero digamos con todo este relato se desmitifica un poco la figura de Galán pues no sé no sé en mi caso personal no en mi caso personal haber sabido descubrir que había un hijo por fuera del matrimonio pues era un hombre soltero era un hombre joven era apenas un estudiante de la universidad jaberiana haber descubierto eso me humanizó a Luis Carlos Galán digamos que hasta me lo engrandeció como ser humano que tenía ardores deseos pulsiones que cometió un error en su juventud lo que creo es que hubiera sido grande lo hubiera engrandecido si lo hubiera reconocido si hubiera enfrentado confrontado a la sociedad colombiana y le hubiera dicho si tengo este hijo y estoy orgulloso de él y soy un padre de él como soy un padre de todos los de todos los otros yo simplemente cuento la historia y cada quien hace su lectura eso es lo maravilloso de la de la literatura pero en lo personal no hay ninguna intención de dinamitar la imagen de un personaje al que yo además admiré por quien voté mi primer voto en la vida cuando me hice mayor de edad fue por Luis Carlos Galán y sigo convencido de que Colombia sería diferente si Luis Carlos Galán hubiera sido presidente claro Sergio por supuesto pues esa postura según usted dice lo hubiera engrandecido pero también no hubiera dejado de ser absolutamente escandaloso que otros detalles usted conoce que quizá no hayan quedado en ese libro y nos pueda compartir respecto a ese pecado juvenil quien era ella la mamá de este hijo porque fue criado entonces por sus abuelos el personaje femenino el personaje de María Isabel Corredor la mamá de Luis Alfonso la empleada del servicio de la familia Galán Sarmiento es un personaje precioso es una mujer iletrada es una mujer analfabeta es una mujer que llega del Cocuy Boyacá a trabajar a la casa de los Galán tiene esta corta relación con Luis Carlos tiene este hijo la mandan a Cali para que tenga el hijo y estando en Cali ella consulta a una bruja en una lectura de chocolate y la bruja le dice cuide ese niño porque se lo quieren quitar ella entonces se le pierde se escapa de Cali y se devuelve a Bogotá con el temor de que le vayan a quitar a su hijo y se le pierde a Luis Carlos Galán durante un tiempo como es una mujer que depende de su propio sueldo depende de sí misma y difícilmente la van a dejar trabajar en una casa con un bebé pues les entrega el chiquito les entrega el niño a sus a sus abuelos y por eso lo crían como niño campesino mientras ella sigue trabajando en casas bogotanas a los cinco años ya cinco o cuatro cinco años ya Galán vuelve de Italia donde es embajador en Roma y le exige regularizar esta situación de ver a su hijo de responder por su hijo y viene un momento que es muy especial en la novela porque es el niño entre el campo y la ciudad entre el campo con sus abuelos donde vive absolutamente feliz como hombre libre a pesar de las madrugadas del trabajo fuerte de la escuela veredal y en algunos momentos por problemas familiares de María Isabel la madre de Luis Alfonso que pelea con su mamá o sea con la abuela de Luis Alfonso el niño es devuelto a Bogotá y ella lo tiene que tener con ella en la casa donde sea empleada doméstica y se lo permita pero entonces es un niño que crece unos primeros años encerrado porque le dicen a María Isabel por favor que el niño no salga de la cocina por favor que el niño no suba al segundo piso realmente fascinante Sergio usted nos deja es antojados así que ya lo saben Las Distancias una buenísima novela basada en este hecho de la vida real del hijo extramatrimonial del gran Luis Carlos Galán Sergio gracias por atendernos y felicitaciones por esta hora Paola y Jenner gracias por escucharme que tengan un bonito día pues ahí está 7.14 usted se está imaginando ya la película pero por supuesto uno de verdad casi que siente saborearse esas letras deliciosas que seguramente nos vamos a encontrar en las distancias tarea obligada hay que comprar el libro leérselo la historia nuestra historia las distancias que no nos vamos a encontrar en la historia y